Lo primero que teníamos que hacer, pues es, vamos a ir aquí a limitar. Hola, profe, aquí les va mi educación. Bueno, antes que nada, y antes de empezar la puntada, les recuerdo que los videos... Ahora, con el bote. Si no desaparecen los subtítulos, ustedes se los pueden quitar aquí a limitar. En una, es como una torta, ustedes le dan ahí. Y pues ahí se les da los subtítulos y los van a desactivar. Porque muchos me han dicho eso, te aparecen los letras en los videos, pero yo no puedo... Ah, nada, atrás dos. ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¿Quién? ¡Levanta! ¡Lanzalo! Luego de nuestro cuadro... ¡Lanzalo! ¿Sí, bala? Luego de nuestro cuadro... ¡Jajajaja! ¿Qué tal? Yo creo que me llamaron cuatro. ¡Lanzalo! ¡Shit! ¡Suscríbete! ¡Lanzalo! ¡Suscríbete!